¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Pues la novedad es entrada de humedad del Pacífico a parte del territorio nacional, sobre todo aquí a la zona centro-occidente y también al sureste. Está provocando algunas precipitaciones, no aquí en nuestra zona, pero más bien hacia el sureste y el centro-oriente del país. Veamos la imagen del satélite que nos muestra claramente esta situación. Aquí vemos cómo entra humedad del Pacífico hacia las regiones que le acabo de mencionar y las precipitaciones se están concentrando en esta zona, o sea, todo lo que es el centro hacia el oriente y también el sureste, no en nuestro territorio. En nuestro territorio tenemos nubosidad, pero no hay precipitaciones en este caso importantes, pero aquí en esta zona sí. Veamos a continuación un acercamiento del área y podemos observar cómo nos llega a nubosidad aquí a todo lo que es nuestro estado de Jalisco. Conformada por cristales y hielo, la mayoría no produce precipitaciones, sin embargo, se condensan más hacia el oriente, por lo tanto, aquí sí tenemos precipitaciones importantes en todo lo que es el Distrito Federal, los alrededores, también hacia el sureste del territorio nacional. Veamos a continuación qué tenemos en cuanto a la inversión térmica, ha disminuido producto de esta humedad del Pacífico que tenemos y por lo tanto hoy la calidad del aire se va a encontrar entre buena y regular. Puede llegar a regular en algunos puntos de la zona metropolitana. La temperatura en la tarde, 32, 33 grados en la zona metropolitana, 16 en el amanecer de mañana, estará solamente medio nublado. Lagos de Moreno con 34 y 16 para el día de hoy y el amanecer de mañana 16 grados. Y en lo que respecta a Colotran, 34 por la tarde, 14 en el amanecer de mañana. Allá en Ciudad Guzmán, 33, 34 por la tarde, 15 en el amanecer del día de mañana. Y en Puerto Vallarta, 29 por la tarde, 22 mañana amaneciendo. En lo que respecta a Los Ángeles, la temperatura va a empezar a aumentar ligeramente durante el transcurso de los próximos días, 67 para la tarde de hoy, 55 mañana en el amanecer. Y aquí en la zona metropolitana se esperan pocos cambios. Mañana todavía tendremos algo de nubosidad, pero va a ir mejorando para el fin de semana en que ya la nubosidad va a ser mucho menos, 34, 33 grados la temperatura, 15, 16 en el amanecer. Y en Los Ángeles, en Los Ángeles esperamos un aumento de la temperatura, como les decía, gradualmente 71, mañana 77 el sábado, 76 el domingo. O sea, un fin de semana un poco más cálido allá en Los Ángeles por la tarde y en el amanecer 58, 59 grados. Ese es el tiempo, continúe con nosotros bien informado aquí en La Señal de Todos.